Bienvenidos a Código E-Sports, hoy tenemos una historia especial sobre un momento icónico en los deportes electrónicos de Latinoamérica. Hablaremos sobre cómo Leviathan se coronó campeón del VCT Americas Stage 2. Prepárate para conocer los orígenes, la evolución y los momentos más destacados de este increíble equipo. Leviathan es una organización de eSports de la TAM con una misión clara, desarrollar los mejores rosters deportivos y crear contenido de calidad para sus fans. Fundada en Argentina, ha crecido rápidamente destacándose en varios títulos competitivos. Sin embargo, ha puesto el foco en el shooter de Riot, Valorant. Desde su creación, la organización ha trabajado incansablemente para establecerse como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los eSports. La levianeta hizo su entrada en la escena de Valorant con grandes ambiciones. Participó en varias etapas del circuito VCT, incluyendo el desafiante Masters de Shanghai. Aunque no logró avanzar en esa ocasión, siguió intentando. Su perseverancia y continuas mejoras lo llevaron a dominar el Stage 2 de la VCT Americas nada menos. El gran paso de Leviathan coincidió con la llegada de un refuerzo estelar, el para muchos mejor jugador del mundo. A fines del 2023, Eric Santos, mejor conocido como Aspas, fichaba para el dragón celeste, revolucionando el mercado. Así, el equipo estaba dando un mensaje. No pretendía solamente llenar un cupo, sino que su objetivo era ganar, ganar y ganar. Iría por todo, y vaya que sí lo hizo. El plantel que compitió en la visita a Americas Stage 2 contó con un roster conformado por los chilenos Kinky Massino, el brasileño Aspas y los estadounidenses Tex y Com. Aspas, quien ganó su primer trofeo con Lode en 2022, y Com, quien logró su primer título con Evil Genesis en 2023, aportaron una experiencia invaluable. Su química y habilidades individuales fueron cruciales para el éxito, tanto que demostraron un desempeño impresionante al terminar invictos en fase regular, algo que les permitió saltarse la primera ronda de los playoffs. Una vez avanzada la competencia, los fanáticos disfrutaron uno de los encuentros más esperados de la visita a Americas, el clásico latino contra Crew eSports. Estos enfrentamientos siempre son intensos debido a la rivalidad regional y la pasión de ambos bandos, pero esta ocasión aportaba algo especial, porque el ganador pasaría directamente a la definición frente a G2. Finalmente, en un quinto mapa que lo definía todo, Leviathan salió victorioso, demostrando su superioridad. En la final, la escuadra latina volvió a verse la cara con los samuráis, contra quienes ya habían disputado una serie de playoffs con derrota. Sin embargo, esta vez con la zanahoria de la copa, la motivación era otra. Leviathan salió con el cuchillo entre los dientes, imponiéndose con un increíble 3-1, coronándose campeón. Este título es el mayor logro de la TAM en la escena internacional de los eSports. Leviathan no solo se ha establecido como uno de los mejores teams de Valorant, sino que también ha puesto a la región en el mapa mundial. Su victoria es una inspiración para todos los equipos y jugadores de esta parte del planeta.